hasta lo que habíamos visto domingo a domingo en el evangelio de san marcos era jesús el que hacía todo jesús era el que predicaba jesús era el que curaba a los enfermos el que sometía a los demonios y sus discípulos andaban con él para todas partes jesús era el que resolvía los problemas como el de alimentar a toda una multitud con sólo cinco panes y dos peces a jesús lo arregló que nos estaba devorando una tempestad en medio del lago jesús con una sola orden calmó la tempestad jesús siempre hacía la parte difícil y los discípulos pues estaban como asistentes repartían los panes organizaban a la gente pero estaban contentos de estar con jesús que era siempre el que hacía lo más difícil pero ellos eran discípulos no eran edecanes no eran asistentes ni chalanes eran discípulos y cuál es el objetivo de un discípulo ser como su maestro llegar a ser lo que hace el maestro para eso lo sigue para eso está aprendiendo de él entonces cuando iba a llegar el momento en que los discípulos iban a hacer las mismas cosas que veían hacer a jesús pues ellos estaban en una zona de confort muy a gusto pero tenía que llegar ese momento en que se cortaran un poco el cordón umbilical no que se separaran de jesús sino que empezaran a animarse a prescindir y depender completamente de él para empezar a hacer las mismas cosas que él hacía y hoy vemos ese envío de los discípulos a la misión ellos por supuesto al principio se abrumaron cuando jesús los quiso mandar sin él a anunciar el reino de dios oye pero cómo cómo le vamos a hacer si no estamos contigo si sucede en alguna de esas cosas que tú has solucionado cómo lo vamos a arreglar nosotros además la gente que nos va a hacer caso si no somos tú y qué tal si nos equivocamos y si lo hacemos mal y si nos esperamos mejor estar preparados pues es que nunca iban a estar preparados si no empezaban necesitaban ser aventados al ruedo y allí es donde adquirirían la experiencia necesaria o más bien las herramientas y los conocimientos ya los tenían pero estos sólo se activan cuando te pones en acción así que jesús sabiamente los manda de dos en dos para que así entre dos si uno cae el otro lo levanta ambos se animan y se complementan los mandó sin dinero ni provisiones para que aprendieran a confiar en la providencia del señor que conforme lo fuera necesitando les iba a dar todo lo que requirieran claro que jesús no esperaba que todo le saliera a la perfección desde el principio les advirtió que muchos sabría que los van a los recibirían y que los recibirían su mensaje quédense con esos pero ahí donde no los escuchen es más donde hasta los maltraten ustedes tranquilos sacudan el polvo de los pies y sigan adelante no se enganchen ahí donde no fueron recibidos porque la misión de convertir eso se da entre el espíritu santo y la persona la labor de ustedes es invitar es anunciar así que si sienten que no dio fruto a la primera ustedes continúen porque hay otros muchos que los están esperando sus discípulos con todo y sus temores se sorprendieron al darse cuenta de lo que eran capaces al principio sólo admiraban a jesús de que era capaz de esas cosas pero dicen a caray también yo también yo puedo ser capaz jesús me hizo capaz de eso cuando veían que los demonios se les sometían cuando imponían las manos sobre los enfermos y los curaban cuando también anunciaban el reino de dios y la gente se convertía se dieron cuenta de que también el espíritu santo podía actuar en ellos y se decían pero quién soy yo hace unos meses atrás estaba echando redes para sacar peces o estaba en un banquillo de cobrador de impuestos nunca pensé que en esta etapa de mi vida iba a llegar jesús a darme un llamado que jamás jamás me imaginé que llegaría a estar haciendo bueno y es que la profesión es algo que tú eliges tú escoges que vas a estudiar o a qué te vas a dedicar si vas a estudiar medicina si vas a estudiar leyes si vas a estudiar para contador que se yo o no estudiar nada simplemente dedicarme a trabajar en aquello que me gusta eso es la profesión tú le eliges pero la vocación la vocación consiste en que el elegido eres tú hay una misión para la cual dios te escoge a ti pero para esa misión parece muy alto el perfil que se necesita y tantas veces no te sentirás a la altura de esa misión pero ahí es donde te darás cuenta dios no llama a los capaces dios capacita a los elegidos y cuando te llama es porque a través de tus limitaciones incluso de tus miserias el señor quiere manifestar que la obra es de él hoy en la primera lectura vemos del profeta amos como lo quieren mandar a su tierra ganarse la vida profetizando como si ser profeta de dios fuera una profesión o fuera una manera de negocio no no es que esto no lo escoge uno yo no escogí ser profeta yo no soy mi profeta ni hijo de profeta yo era cultivador de higos yo era pastor y el señor me llamó para profetizar a su pueblo el señor me sacó y me puso donde nunca imaginé para cumplir esa misión a mí me preguntan que si yo vengo de una familia donde hay muchos sacerdotes no pues la verdad es que no en mi familia no hay sacerdotes más bien te diré que en mi familia hay deportistas mis tres hermanos son tenistas de buen nivel y yo que llegué después de ellos quizá el destino era que yo siguiera ese mismo camino que tomara la raqueta y y fuera un crack como dicen ahora los chavos para el tenis quizá en estos momentos tendría un lugar importante junto a los grandes como a rafael nadal o roger federer pues quizá ese era mi destino pero si hablamos de lo que a mí me hubiera gustado ser de la profesión que yo hubiera elegido a yo hubiera querido ser locutor quisiera poder darle voz a grandes personajes siendo actor de tablaje o que fuera esa voz de fondo de los comerciales o que dirigiera un programa de radio eso es lo que yo hubiera querido sin embargo jesús irrumpe en mi vida y se le hace demasiado poco que yo levantara la copa de wimbledon por haber ganado un gran slam me dijo no tú vas a levantar la copa que contendrá mi sangre derramada por los hombres tú levantarás el cáliz de la salvación el cáliz de la nueva alianza se le hizo demasiado poco que yo prestara mi voz para grabar comerciales y para ser la voz de famosos personajes y de marcas de renombre me dijo esa voz va a servir para llevar mi evangelio a miles de personas para consolar animar enseñar exhortar y aquí convocar en mi nombre a tantos que se encontrarán conmigo a través de ti y pues no nos esperó a que yo estuviera seguro o preparado aún en mi timidez le respondí y me fue preparando conforme los fracasos y golpes de la vida pero ahora aquí estamos preguntándole ahora qué es lo que quieres señor de mí pues a lo mejor tú ya tienes definida tu profesión tal vez trabajas en lo que querías tal vez no pero ahora pregúntate por tu vocación que es un llamado que está más allá de ti que es más allá de tus metas personales o de tus propias cualidades tú ya has descubierto si dios tiene una vocación para ti quizá has estado demasiado tiempo en la comodidad de ser el que escucha el que recibe el que es ayudado dentro de la iglesia quizá ya es momento de pasar al siguiente nivel siendo ahora tú el que hace eso mismo que hasta ahora recibido de ser tú el que instruye a otros en el camino de dios de ser tú el que ahora ayuda a otros así como te ayudaron a ti de ya no ser tú solamente dirigido sino que tú ahora dirijas a otros en el camino del señor ya sabrás que es tu momento de pasar al siguiente nivel yo solo te digo que si te esperas a estar preparado nunca lo estarás es el momento de solo decir sí de animarte de atreverte a fracasar incluso sabiendo que el verdadero fracaso sería dejar guardado el llamado de dios hasta que ya te sea imposible el momento es ahora y ahora jesús a quien llama es a ti y en ti se cumplen las palabras de la carta a los efesios en la segunda lectura de hoy dios te eligió en cristo antes de crear el mundo para que fuera santo para que fuera su hijo y heredero para que tu vida sea una continua alabanza de su gloria que tengas un bendecido día en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo amén